Hola, hola, muy buenas, buenas, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión quería poner a prueba y mostrarles los colores fantásticos que tiene esta paletita que adquirí hace muy poquito que se llama Moon Glade W7, que es esta. Y bueno, tengo los swatches ya preparados para delatar, me los preparé y voy a abrirla un poquito muy por encima. Es una paletita que lleva 12 tonos. Son tan cremosos que miren lo que me pasó preparando los swatches. Esta es una crema, o sea, es textura crema, pero es una sombra en polvo. Pero claro, yo intenté sacar para hacerme la prueba en el brazo y miren, se me desprendió un poco. Lo bueno de esto es que lo pude recolocar. Pero miren que tonos más bonitos que tienen. Hay variedad, pero son como me gustan a mí. Muy tranqui. Tenemos un verde súper luminoso aquí, que me encanta. Tenemos un color más topo, tipo... Hay un tono aquí, hay estos mates, están estos mates. El que menos me gustan, a mí los colores violetas no me gustan mucho en sombras, pero sí en delineador. Este que es para todo el ojo, uno de transición y los demás son muy luminosos. Ahora se los voy a mostrar en el swatch, pero lo que les quería decir es que esta sombrita, creo que es esta, sí. Esta, que se llama... No, es esta, Woodland. Esta, que aquí parece verde oscura, es totalmente idéntica a dos sombras que tengo en dos paletitas. Una en un dúo y otra en una paletita. Ahora se las voy a mostrar para que vean que es una sombra que fue muy famosa en su momento y que la han puesto aquí y es igual. La paletita tiene un valor, aquí está la etiqueta, la que la adquirí en Primor, en Tienda Física. También la pueden encontrar online en distintas webs de venta de maquillaje. Miren, estos son los swatches, los tengo aquí. Esa es la primera. Ahí está la lila. Ahí está esta verde luminosa que a mí me encanta. Esta que es como un color ladrillo que me encanta también para usarla solo en el párpado. O para dar profundidad. Esta con esta quedaría genial. Esta con esta también queda genial, ya la probé. Esta es esta sombra que es, digamos, para unificar el tono del párpado. Con esta podemos hacer una transición. Esta aquí, la que les acabo de comentar, que es un dupe de una muy archifamosa. Tenemos esta que es más un marrón frío. Y tenemos esta que es como un color salmón. No tanto como esta que es tan clarita, pero esta es más naranja. Y al final, porque no tenía más sitio, me dice esta que es el tono violeta. Estoy a luz del día. Estoy en mi terraza. Así que los colores se pueden apreciar. Ahí los pueden ver bien de cerca. Voy a hacer otra pasada. Por si alguna está interesada, por haberla visto en vídeos. Y bueno, una aportación más. Yo he de decir que vi un vídeo y fui a la tienda y me enamoré ahí mismo. Porque al abrirla me doy cuenta, me doy cuenta. No son tonos repetitivos, no sé, tienen reflectancia, tienen calidad, no caen, no tienen, no son polvorientas. Y para lo que valen, ¿qué más le podemos pedir, no? Bueno, ahora ya llegó el momento de mostrarles a cuáles se parecen. Tengo dos paletas que serían este tono. Este, ¿ven? Que es como holográfico, que tiene como un fondo marrón y un reflejo verde por encima. Bueno, la famosa, digamos, sombra, que se hizo muy famosa y muy reconocida justamente por este juego de colores, tipo holográfica, es Club de MAC. Y yo la tengo. La tengo en un dúo con otra más clarita. Me vino aquí. Bueno, me vino, la tengo hace un montón. Yo les voy a hacer un swatch de cada una y me van a decir. Voy a aplicar primero la W7 en mi mano. Y después las otras dos. Esta es la W7. Miren el fondo, depende cómo le dé la luz. Ahí es marrón, así es verde. En el ojo queda exactamente ese efecto. Hoy la quiero probar. Buenísimo. Me voy a limpiar el dedito aquí. Y voy a tomar esta, que aquí se ve completamente verde. Tú la miras aquí y no te imaginas que esta sombra tiene o esconde un segundo tono, ¿no? Vamos a hacer así, miren. Es más verde, sí, pero aquí. La pueden apreciar, ¿no? La de arriba, la primera, perdón. Esta es W7 y esta es la de MAC. Y ahora voy a poner la otra, que es de una paletita que tengo hace bastante tiempo, que fue muy, muy comunicada a través de YouTube para adquirirla en este mundo del maquillaje. ¿Por qué? Porque era muy buena calidad, era un precio asequible. Es una marca que se llama Wet on Wild y la paleta Comfort Sun. Es muy conocida. Es este el tono. Y aquí viene ese tono, justamente para las que no iban a adquirir esta sombra de MAC, que son más elevadas de precio. Aunque les digo, hola, estoy sintiendo la textura y es mucho más cremosa la de esta paleta que la de MAC. Está bien que tiene sus años, ¿no? Es esta que está ahí. Me voy a limpiar otra vez el dedo. Aquí, que tengo preparados unos algodoncitos con agua micelar. Y voy a tomar. Y la voy a aplicar aquí. ¿Se dan cuenta que es el mismo concepto? El mismo concepto y el mismo color. Una es más brillosa, otra es más pigmentada. La de MAC se está quedando ahí, ¿eh? No sé si es porque es más opaca, pero tiene más resplandor esta de Wet on Wild y la de W7. Pero el concepto es ese, que es verde por encima y depende de si da la luz, te da verde, perdón, marrón. Un marrón súper cálido. Así que para las que les encanta esta sombra y no pudieron adquirir la de Club Club, se escribe, Club de MAC, que cuesta una pasta, evidentemente, tienen la opción en esta paletita que además viene muy bien, porque aquí está, aquí la pueden ver. Se pueden combinar con todos estos tonos o usarla solamente en el párpado. Yo hoy me la voy a poner unificada en el párpado. Y bueno, vamos a comenzar, vamos al lío. La verdad que yo estoy impresionada. Sí, noto la de Wet on Wild que tiene como más luz, como más luminosa. Esta combina más y tiene mucha más base marrón y poca base verde. Y esta es más verde y su fondo amarrona es como más mate. Digamos que la parte verde es la luminosa y su contraste marrón es más mate. Por eso no refleja tanto, pero el concepto es el mismo. Si la miran ahí, ¿ven? Es el mismo concepto de sombras y el mismo tono. Porque el concepto lo podrían hacer también con otras sombras, con otros tonos. No sé, de repente se me viene a la mente una tonalidad azul con una base fucsia, por ejemplo. Quedaría divina. Lo mismo con un marrón y un dorado, etc, etc, etc. Me voy a retirar esto porque si no me voy a manchar. Este. Y nada, ¿qué les parece? Algunas se las habrán comprado o no. Yo digo, bueno, la tengo que sacar porque compañeras la han sacado aquí. Han hecho unos looks preciosos. Y digo, yo la tengo también y bueno, quería hacer un look. Vamos a hacer primero el ojo y después hacemos el rostro. Porque para el rostro no me voy a aplicar base de maquillaje, perdón. Sí me voy a aplicar un producto que ahora les va a gustar mucho y que a mí me encanta y saben cuál es mi estilo. Que es más bien, menos es más. Entonces no es base. Es como un producto que unifica el tono y que aporta luminosidad e hidratación. Bueno, es el concepto de bases de maquillaje o como lienzo que yo utilizo en el rostro previo. Me puse mi skin care, me puse mi cremita, me puse también una brumita hidratante. Aunque hace muchísimo calor, hoy hacen 44 grados de sensación térmica fuera. Así que la piel la tengo bastante hidratada, como pueden ver. Pero hoy salgo con el pelo recogido porque no lo soporto. Yo con mis pelos tan largos no los aguanto. Bueno, vamos a empezar. Voy a buscar un pincelito. Tengo estos de Eco Tools. Y bueno, este para aplicar y este para difuminar. Voy a utilizar. De la misma, digamos, del mismo set, tengo la de colorete y me faltan dos más. Este que supuestamente está indicado también para base o corrector, pero a mí no me resulta cómodo porque tengo la esponjita aquí. Eso es para el final. Pero primero vamos con los ojos, ¿sí? Entonces, vamos a tomar. Voy a poner un poquito de corrector en el ojo para que se aprecie. Porque miren, esa es mi tonalidad. Estos son imperfecciones mías. Tengo la cara lavada y aquí pueden ver el color de mi párpado. Vamos a unificarlo un poco. Vamos a hacer las cosas bien. Esto por ahí yo no me lo haría. Yo me aplicaría directamente la sombra. Pero no. Vamos a hacerlo porque prebase tampoco la prebase es para que se adhiera, pero no voy a estar mucho rato con esto en el ojo, más que para mostrarles y sacarme alguna fotito. Y ya. Este, aquí tengo el espejo. ¿Ven cómo enseguida se unifica? Y ahora esto lo vamos a sellar con qué? Con esa sombrita que sería esta. ¿Dónde está? Esta, que es la color piel. Vamos a sellar un poco el párpado. Yo todos estos pasos, ¿por qué no los hago? Por una razón. Porque no me gusta cargarme el ojo. Siento que, como tengo la piel yo tan fina ahí, como que menos es más. Entonces, nada. Este paso de sellado lo pueden hacer también con unos polvos finos. Los de sellar el costo. Bueno. Ahí ya está más unificado. ¿Ven? Se fue esa tonalidad marrón o rojiza. Y bueno, y ahora ya vamos a pasar. ¿Cuál era la sombrita que quería? A mí me encanta. En realidad, me encantó esta que es un verde muy luminoso. Y esta que les dije, quiero que la vean como queda en el párpado. Porque es una locura. Esta es para usarla sola. Sola. Iba a usarla sola. Esta es mucho más clarita. La que es verde, que es esta. Esta me encanta. Esta verde clarita. Pero vamos a usar esta, que es duocromo. Entonces, con un pincelito tipo lengua de gato. Vamos a humedecer un poquito acá. Para que se adhiera más, uno así. Yo lo haría directamente con el dedo. Pero vamos a probar a ver cómo lo recoge o lo agarra el pincel. A ver ahí. Vamos a descargar un poquito acá. Y me voy a mirar aquí, al lado mío, que tengo el espejito. Esto es una maravilla por todo el párpado móvil. Lo sacamos un poquito así. Una vez que lo aplicamos así, vamos a hacer lo mismo en el otro. Y yo después con el dedo lo voy a sellar. Porque no hay también, hay mil formas, perdón, de poder aplicar una sombra. Y que a ti te parezca adecuada. Como estas son sombras como prensadas, el dedo funciona fenomenal. Entonces ahora yo con el dedo lo que hago es dar a toques y voy a añadir un poquito más. ¿Ven? Un poquito. Yo tengo aquí el espejo, por eso miro para acá. La verdad que es una belleza, belleza de sombra. Y me doy cuenta, la de Wet n Wild, yo también la usaba sola. Esta, pero se veía más marrón, esta se ve más verde. Tiene un verde, el verde cambia un poco. El otro es un verde más oscuro y este es un verde como más aquamarina. Lo cual me flipa. Porque amo esos tonos. Ahora voy a buscar una de difuminar, como esta. Y la vamos a emprolijar. Y subirla un poquito, ¿ven? Y también me voy a buscar otra de precisión más, un pincel de precisión más pequeñito para aplicarlo en las de abajo, en las pestañas inferiores, en la línea de pestañas inferiores. Perfecto. Vamos con un pincelito más pequeñito, miren. Este puede ser uno, ¿ven? Así. Yo este voy a tomar de aquí, para que vean, es esta. Ahí se ve perfecto. Las tonalidades. Un poquito de cada lado. Descargamos. Y vamos por abajo. Hay algunas sombras que no amerita delinear el ojo. Porque ya hacen toda su función. Ellas solas. Y esta sombra, al ser duocromo, sin querer, te plantas un ahumado. Sin quererlo, termina siendo un ahumado. Con la de difuminar. Ahí pueden observar. ¿Qué va a cambiar? Aquí lo van a ver marrón y aquí lo van a ver verde. ¿Por qué? Porque es duocromo. ¿Qué tal? Entonces, ahora, como también tenemos un tono, que es más de transición, que podría ser este. Sí, este. Podemos tomar muy poquito. Descargamos y marcamos aquí arriba para cortar cualquier tipo de marca o línea. Y ya. Ahora vamos a limpiar aquí. Y lo que se haya salido, me parece espectacular este tono, chicos. De verdad, o sea. Es una belleza. Una belleza. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner un poco de corrector. Y al final vamos a hacer las cejas. Perdón, las pestañas. Voy a aplicar un poquito de corrector bajo la ojera para limpiar un poco más la zona. Tengo este aquí, el hidratante de Elizabeth Arden. Es este Ceramide. Ah, no, este es el Flawless Finish. Es un ultra hidratante. Este. Muy, muy, muy hidratante y livianito. No aporta tanta cobertura. Pero. Ayuda a camuflar un poco lo que es la ojera. Ven, queda como la zona más limpia. Aunque a mí las tonalidades de mi... A mí me gusta con el dedo también. Las tonalidades de mi piel no me molestan. A mí cuanto más traslucida esté la piel, mejor. Ya no es una cuestión de estética. Es una cuestión de comodidad. Saben. Fenomenal. Perfecto. Perfecto. Bueno. Ahora vamos. Ya han visto. Vamos a hacer más looks porque acá hay para dar mucho fuego. Pero esta sombra, como es dos tonos en una, quería mostrárselas cómo queda. Y miren todo lo que hay aquí para jugar en tonalidades, ¿no? Así que bueno. Vamos a marcar un poquito las pestañas. Miren este para las pestañas que tiene una formita así. Que tú metes los deditos así. Es de You're the Princess. Me gustan bastante los accesorios de You're the Princess, la verdad. Porque... Ven que ayer en la coronita me compré varias... Brochitas que ahora se las voy a mostrar. Y me parecen una locura de calidad y todo. No sé. Dije que iba a dejarlo para el final y nada, miren. Bueno, ¿qué tal van pasando el verano? Yo ya les digo, bueno, el calorazo que hace. Estoy en cuanto a fragancias, hablando de fragancias, porque es algo que me... Que es lo primero que me pongo cada día. No voy a maquillarme, voy a perfumarme. Ducharme y perfumar. Y estoy tirando las cítricas. Si miran mis shorts, ahí pueden ver. Ahora después les muestro la que uso por las noches. Esta máscara es la Maxi Volumen de Mercadona, en el tono marrón. Ella es la tercera o cuarta que tenemos. La usamos con mi hija. Y nos tiene local efecto pestaña larga, volumen. Porque he de decir que yo no tengo mucha pestaña larga. Y vamos a pintar un poquito la línea de agua. Acá tengo un delineador marrón, que siempre uso. Este es de Kiko, es un marrón tipo chocolate. No sé si se puede ver ahí. Les voy a traerme un hisopo, pero no pasa nada. Tengo papel aquí. Ven, exceso de producto. Luego eso después mancha todo. Bueno, más o menos ahí están las, este... Digamos los ojos. Bueno, me voy a peinar un poquito las cejas. No me las voy a maquillar porque tengo calor. Me suelo poner un gel transparente. A ver si me lo traje. No, no me lo traje. No voy a decirles unas cosas que no hago. O me las peino o me pongo algo transparente. Porque acá tenía una media rebelde y no me la quiero arrancar. Porque las cejas no suelen crecer mucho. Yo fui de esas que en la adolescencia se... Las depiló demasiado y le quedaron para toda la vida finitas. Así que cuesta mucho que crezcan. Este pincelito está ideal porque tienes por un lado para maquillarla. Aunque miren, a ver, aquí hay un marrón. ¿Dónde está la paleta? Miren, como tiene este pincelito para hacer las cejas, vamos a buscar a ver este marrón. Este marrón más apagadito. A ver cómo queda en la ceja. Aunque yo soy más bien pálida. Pero bueno, vamos a ponerlo un poquito por ustedes, chicas. Chicas, chicos. Chururú. Ahí. Un poquito. Un poquito porque aparte de tenerlas finitas, tengo como huecos. Vamos con el rostro. Los que les quería mostrar. Lo que yo quería, aparte de la paleta con los clones. No, el look ya está hecho. Me podría quedar así y poner un poco de colorete ya. Que es un calor. Que pa' qué decirles. A ver. Bueno. Este producto es el Profilter de Technique. Está circulando, se ha hecho viral. TikTok, Instagram y bueno, YouTube. ¿Qué pasa? Yo la verdad no lo tenía en mente de encargarlo. Pero lo vi en la tienda y dije, bueno, me lo llevo. Lo único que, claro, había un solo tono. Pero bueno, es mi tono prácticamente. Y esto no es que tenga pigmento. Tiene más bien, es una mezcla de iluminador con un poco de color. Y bueno. Y ahí se forma una emulsión. Debe tener aceites y agua. Este Profilter es de Technique. Y bueno. Acá pone que es un tinte perfeccionador. Tengo ahí otro tinte que ya voy a hacer. Me voy a hacer un swatch aquí para que lo vean. Esta maravilla que lo comparan con el Hollywood Flawless. Filter de Charlotte Tilbury. Esto es luz. Lo podés usar en los puntos altos del rostro para dar luz. O lo podés utilizar en todo el rostro. Yo como lo uso, en todo el rostro. ¿Por qué? Porque me encanta. Me encanta ese efecto. Que esté en toda la cara. Porque ya que no me pongo nada. No me cubro absolutamente nada. Me gusta usarlo. Y me gusta como? A modo de crema. Pero también lo podés usar en la parte limpia. Evidentemente como con una esponjita. Queda espectacular. Si lo aplicas con las manos, es como si te aplicas una crema en el rostro. Sin problema. A mí me encanta. Tengo ahí un labial también que no estrené. Que lo quería. Bueno, me lo probé en la tienda. Y salí con la boca. Hermoso. Está buscando un tono así. Ya me dirán si les gusta. Quizás quede muy cargado, pero no importa. Yo si utilizo los ojos así, no me maquillaría la boca así. Y al revés tampoco. ¿Saben? ¿Ven que no aporta? Solamente deja la piel ultra glow. Como me encanta, me voy a poner un poco más. Este es el formato. Como gloss. Voy a poner en las zonas más altas. Acá la naricita. Acá también. Aquí. Y ahí. Así como me encanta. Tengo varias. Por eso no me sorprendió. Porque yo tengo varias bases o productos de este estilo. Los busco así. Uno que se me terminó. Es el Hydra Glow de Kiko. Que para mí como ese no hay. Ese producto es un perfeccionador de la piel. Y es una crema hidratante. Tenía ácido hialurónico. Y yo doy fe que tenía ácido hialurónico. Porque te ponías eso y la piel la tenías súper tratada. Además de tener tu skin care. Te ponías eso solo en la piel. No tenía partícula. Dejaba un glow súper natural. Lo puedes usar de prebase. Por encima. Mezcló con la base. Yo la usaba sola. Y se me terminó después de dos años. Un montón de tiempo. La verdad. Me duró muchísimo. Merece la pena. No se cuesta 25 euros. Y dura un montón. Lo amortizas. Bueno ya está. También tengo aquí a ver... Un blush en colorete. Un blush perdón. En crema. De esta marca Hobo. Que también está en Primor. Que es muy low cost. Creo que es más low cost que esta. Y es un tono. Miren. Es un tono más. Terracota naranja. Yo con esto ya tengo. Para más mejillas. Lo puedes hacer con los dedos. O en este caso. Yo suelo aplicar los coloretes en crema. Con esta. Con la brochita. Esta. Pro Foundation 47 de Sephora. Tampoco me entretengo mucho. Porque enseguida se secan. Es completamente mate. Pero tengo algo para encima. Tengo para encima. El colorete ideal. Que descubrí. Mirando. 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 Estaba ahí escondido. Porque a veces ponen las cosas. Muy abajo. Y lo que es este colorete. Es una maravilla. Y además está en contraste. Y en concordancia. Con el tono de la sombra. Eso me encanta. Un poquito aquí. 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 Bueno. Miren. Aparte. Miren. Quedó esto aquí. Amo está. Se la pueden comprar. Está toda la gama de las brochas de rostro. De rostro. En Sephora. Son la verdad. Impresionantes. Y esta es la Pro 47. Que tiene una forma. Tanto como para aplicar base de maquillaje. Como para aplicar corrector. Como para aplicar colorete. Contorno. ¿Por qué todo? Porque al ser pelo sintético. Y la forma que tiene tan versátil. La puedes usar para. Distintos productos. Y distintas aplicaciones en el rostro. Bueno. ¿Qué es lo que le decía? Así mirando. También. Technique. Y vi este colorete. Ahí se va a ver. Color naranja. Fluor. Pero no. No es así. Es un naranjita. Que fuerte. Pero. Lo vamos modulando. De menos a más. ¿No? O sea. Es algo gradual. No puedes meter la brocha aquí. Pa, pa, pa. ¿No? Es algo gradual. Pero eso hay que hacerlo hasta con los más claritos. Porque engañan. Entonces yo. Este con este colorete. Me parece bárbaro. Ya saben que cualquier. Producto. Producto en crema. Lo pueden fijar con un polvo. No es obligación. Yo podría haber. Ahorrado este paso. De el colorete en crema. Y directamente aplicarme este. No hay ningún problema. Porque también debajo tengo. Este producto. Que es en crema. Y no pasa nada. Bueno. Vamos a usar esta brochita. Y van a ver. Primero les voy a hacer un swatch del tono. Porque a mí. Yo lo veo ahí. Me pareció una locura. Me recordó muchísimo. Al tono Taj Mahal. De Nars. Y lo voy a difuminar. Para que lo vean. Hasta. De sombra. Me dan ganas de usarlo. Y además. Es súper. Irizado. Luminoso. O satinado. Es una locura. ¿Ves? Mirá. A medida que lo vas difuminando. Más y más claro. Se quede más satinado. Es como que su poder. De luminosidad. Sale. Yo voy a tomar de aquí. Porque es muy. Muy. Pigmentado. Voy a descargar aquí. Y no sonrío. Porque si lo aplico aquí. Luego esto cae. Entonces. Lo que hago yo es. Por lo general. Tomo una distancia. Ahí más o menos. Y ahí empiezo. Entonces. Como ya aplico mucho. Descargo del otro lado. Y ahí empiezo. Y ya. Luego podemos tomar otra brocha. Y con la otra brocha. Lo subimos más. ¿Cuál puede ser la otra brocha? Una así. Más pequeñita. No se asusten. No está sucia. Con esta usé este también. Y a modo circular. Subimos hasta la cien. Ahí vamos. No me van a decir. Que este tono. No es precioso. Si ven que queda muy fuego. Miren lo que tengo acá. Esto te soluciona la vida. Tienen que tener. Una super brocha enorme. Limpia. Y lo que hacen es. Como que arrastra lo que está de más. Perfecto. Mucho mejor. Bueno. Este. Se llama. Shimmer Blusher de Technique. Estos están. 1.99. En cualquier tienda. Yo creo que en Druni venden. Pero yo la compré en tiendas Primor. Porque en mi zona. Hay muchas perfumerías de estas. Y bueno. Voy directamente. A la que me pillé más cerca. Hay varios tonos. El tono. Para que no se equivoquen. Se llama. Indian Summer. Se los voy a mostrar ahí. Indian Summer. Si les gusta este tipo de tonos cálidos. Yo amo. 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 Bueno. Ahora vamos con el labial. Lo que voy a hacer. Es. Despigmentarme un poquito la boca. Porque mis labios son un poquito rojizos. Entonces cuando te quieres poner un labial. Y que se vea el tono. Que sea fiel al que compras. Te aplicas un poquitito de. Lo que es. Corrector. Haces esto. Y listo. Se va el tono. Ven. Queda como el labio nulo. Nude. Fenomenal. Miren. Esta es la cajita. Todavía no lo había abierto. Lo había comprado. Y lo quería estrenar con vosotros. Los tonos son números. No tienen un nombre. Este es el UM618 Countess. Está al revés. Quizás ahí. Que no sé dónde me graba esto. Pero bueno. Ahí. Y vamos a proceder a abrirlo. Y me lo voy a aplicar acá. Yo me enamoré. Salí con los labios pintados. Imagínense. Este. Un momentito. Bueno. Aquí oscureció. Así que tuve que girar. Que me dé la luz. Estoy en el mismo sitio. Pero que me dé la luz de frente. Porque si no. Me hacía como una sombra en la cara. Teniendo la luz en la espalda. Evidentemente. Ya no hay luz aquí. Bueno. Esto es lo que me quedó. Les quería comentar. Antes de olvidarme. Porque yo me pongo a hablar. Y no les paso la información. Este que es el perfeccionador. Yo lo tengo en el tono. Para saber. Por si tienen el mismo subtono de piel. O el mismo tono de piel. La misma tonalidad. Este es el tono Fair. Ahí está. Fair. Fair. El colorete. Es el tono. Colar. Coral. Dream. Estos cuestan. 1.50. 1.99. Y esto te puede durar la vida. Porque ya vieron la pizquita que utilicé. Y nada más. Lo que me olvidé. Es que yo tengo este colorete. Ah. Este iluminador. Que amo. Que es de Kiko. Que es este. En barra. Me encanta. Porque queda súper sutil. Y es muy reflectante. Este es el tono. Madre mía. No lo veo. 100. ¿Vale? Sí. Es el tono 100. Iluminador en stick. ¿Vale? Miren lo que es esto. No sé si ahí lo van a poder ver. No. No se puede ver. Bueno. Lo van a ver aquí. Porque me voy. Por supuesto. A poner. Que nunca es poco. Aunque mi cara brille como una bombilla. Yo quiero más. Amo. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Y en el arco de cupido. Un poquito. Bueno. Vamos con lo que es el labial. Qué pena que no está la luz. Que a los que se fue. Se va de un momento para otro. Y es la hora que yo puedo ponerla aquí. Porque si no esto es una. Estamos en el infierno. Aquí da todo el sol. Bueno. Esta era la cajita. Que la fui a abrir. Ahí está. Que les había dicho. Que el tono era. Que se escribe con un TSS. Bueno. Este es el labial. Este es el formato. Yo tengo la crema color. De esta marca. Que también es así. Como biselado. O anguloso. Bueno. Vamos a. Agitarlo. No me voy a poner. Ningún tipo de delineador. Yo nunca me delineo los labios. Me parece cargar demasiado. Ya esto es too much. Para mí. Y les voy a hacer un swatch. En esta mano. Que no tengo nada. A ver si les gusta. Para mí es un rojo fucsia. Alucinante. Y era lo que yo buscaba. Y me metí a Sara Mirar Perfumes. Y terminé con este labial. Miren lo que es esto. Es una belleza de labial. Creo que es el rojo más lindo. Que tengo en mi colección. Así es. Bueno. Me los voy a maquillar. Y ya me dirán. Tiene un lindo aplicador. Y como les dije. Ahora no es momento de hablar. Pero. Si tienen un scrub. Para labios. Miren lo que es este tono. Tenía otros creciendo. Que eran así. Esto es una maravilla. Esto es un descubrimiento para mí. Porque yo buscaba. Un rojo con un puntito fucsia. O sea. Con un subtono. Frío. Pero no azul. Sino fucsia. O sea. Un color. Tipo. El pétalo de una rosa. Oscura. No un color rosa. No un color rosa rosa. Este es un labial líquido fijo. Por tanto. Si no tienes bien. La piel de tu labio. Tendrías que. Exfoliártela. Hidratártela. Con un bálsamo labial. O con alguna. Mascarilla de labios. Dejarla. Retirarla. Y aplicarte. Este labial. Y no te va a hacer ningún tipo. De grieta. No se ganan los 10 euros. Y para mí son la maravilla. No me arrepiento en absoluto. Miren lo que es este tono. Y creo que con este look. Va bien. No sé. Es mala sensación. Aunque esta luz. Es horrible. Es amarilla. Pero bueno. Más o menos ahí. Pueden verme la piel. Las sombras. Con esa paletita. La Moon Glade. W7. Es una ganga. Están haciendo. Un maquillaje. De muy alta calidad. Con. Una inversión. Mínima. O sea que la calidad. Precio. Es ideal. Excelente. También soy fan. De las cosas de alta gama. Tengo cosas. Pero a mí me encanta comprar cosas de altísima calidad. Por un precio muy rebajado. Aquí no, ¿no? Y bueno. Y aquí el de Kiko. Que les digo. Este está en el lineal fijo de toda la vida. Es un color champagne. Muy suavecito. Muy sutil. Y bueno. Y nada. Gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Ahora voy a cortar este vídeo acá. Y con este make up. Voy a ver si me traslado a otro lado con una mejor luz. Voy a hacer. Qué perfumitos estoy usando. Porque se hizo muy largo. Este vídeo. Los perfumitos que utilizo en mis noches de verano. Los que uso de verdad. Los que estoy usando. Que me los pongo. No los que elegiría. O los que a mí me parecen. Sino los que estoy yo usando este verano. Cuando salgo tarde o noche. Bueno. Mil gracias por la suscripción. Bye.